Y después de terminar la universidad, me encantaría viajar, conocer a mucha gente y tener una casa muy grande. ¿Qué difícil es renunciar a tus sueños cuando tienes que hacerte cargo de un bebé? ¿Verdad? ¿Te has puesto a pensar qué sería de tu vida si no te hubieras embarazado? ¿Cuando te dijeron que tener relaciones sexuales a tu edad no era conveniente por los riesgos de embarazarte o contraer una enfermedad de transmisión sexual? ¿No era un regaño más de tus padres, ni que alguien quisiera molestarte o evitar que te divirtieras? ¿Era un consejo para que aprendas a vivir al máximo disfrutando de tu juventud y esperando el tiempo adecuado para tener un hijo? ¿Seguramente te has reído cuando te mencionan la palabra abstinencia y piensas que es cosa de viejitos o de gente aburrida? ¿Total? ¿Todo el mundo hace el amor? ¿O no? Las películas lo dicen, tus amigos lo dicen, y si no lo haces, lo más probable es que te hagan bullying por ser un amargado. Tu pareja te dirá que no le amas tanto si no le das esa prueba de amor. Pero, ¿sabías que durante el año 2014, 22 de cada 100 bebés que nacieron son hijos de madres adolescentes? ¿Has pensado que al tener un hijo, dejarías de hacer muchas de las cosas que hoy disfrutas, como estar con tus amigos, practicar tu deporte favorito o salir los fines de semana? Es más, probablemente tendrías que dejar la escuela y trabajar en un empleo que posiblemente no te gustará, y enfrentarte a problemas que no necesitas enfrentar ahora. ¿Qué sentirás cuando mueras de ganas por comprarte un vestido nuevo y tengas que usar ese dinero para comprar pañales y medicinas? ¿Cambiarías la posibilidad de tener tu primer coche por una carriola para transportar a un bebé que probablemente tuviste con alguien de quien no estabas seguro si realmente le amabas? ¿Puedes decir que no te va a pasar, que solo le sucede a unos cuantos, o que en la primera vez nadie se embaraza? Lo cierto es que en Piedras Negras, durante los dos últimos años, más de 1.400 chavas de entre 10 y 17 años fueron madres. Yo a los 15 años me embaracé. Mi embarazo fue de riesgo porque en todo el embarazo tuve anemia, me tuvieron que aceptar inyecciones. Al momento de aliviarme me miré bien, fui de cesárea. Sí, sufrí mucho con la cesárea. No quería embarazarme, pero no pensé en las cosas. Mi primer embarazo fue a los 15 años. Yo tenía cuatro meses de embarazo y me enteré que mi bebé tenía dos meses muerto. Entonces me practicaron un día grado. Me volví a embarazar, yo tenía 16 años y ahorita mi bebé tiene un año seis meses. Cuando la primera vez que yo me enteré embarazada, pues no sabía ni qué reacción tomar porque yo quería seguir estudiando y yo tenía planes. Y pues básicamente se truncó mi sueño, lo que yo quería hacer. Entonces, pues lástimamente yo solamente terminé la secundaria y saliendo de la secundaria yo me casé. Ellos tenían la esperanza de yo seguir estudiando, de que ellos querían verme, no sé, recibirme, titularme. Cuando yo les dije que estaba embarazada, se decepcionaron mucho y llegó al extremo de que en mi casa siempre había pleitos, si era un caos y no me hablaban. O sea, fue muy duro. Para ellos y para mí decir que yo estaba embarazada. Me embaracé a los 14 años. Cuando me enteré que estaba embarazada, ¿sabes? Había peleado con el que era el papá de mi niño. Y pues me empastillé y me llevaron a urgencias. Y ya pues me hicieron un lavado y me hicieron análisis y todo. Y pues les dije que todavía no me llegaba mi periodo. Y pues me hicieron el examen del embarazo. Y pues ya fue cuando me dijeron que estaba embarazada. En mis planes estaba, este, entrar a la prepa. Pero pues ya me enteré que estaba embarazada. Mi mamá pues me quería ayudar con la prepa, pero pues el muchacho quería que me juntaran. Y pues me junté. Y pues en esa vez, pues no, este, pues dejé mis estudios y pues me junté. Y pues digo, ay, ¿por qué lo hacía? Ahorita ya yo estuviera en la universidad. Me embarceé a los 13, el octubre a los 14. ¿Y a qué edad empezaste a tener relaciones? A los, a los 7 años. Fue algo, como, algo sorprendente porque no sabía, no sabía solamente, duré dos meses con asco y no sabía que tenía. Hasta que me hicieron análisis y salí que estaba embarazada. Porque mi mamá no me quiso apoyar, mi papá tampoco, mi familia tampoco. Y es conforme yo me quedé con mi señor. ¿Cuánto señor tiene tu cariño? Tiene 49. Hay veces que no comemos una semana, dos semanas. Hay veces que yo me pongo mala, como ahorita estoy mala. Este, y mi hijo por lo reciente. Es donde yo también me siento mal con mi hijo, porque no tiene comida. Y es por eso que me vengo con mi abuela todos los días. Y ya me quedo, me quedo conforme con que mi hijo coma. No es que tener un hijo sea malo. Simplemente hay un tiempo para todo. Y sin duda, este no es el tiempo de ser padre o ser madre. Es el mejor tiempo de tu vida. Es cuando puedes soñar, vivir, aprender lo que necesitas para trabajar en lo que te apasiona. Y lo que harás el resto de tu vida. Y muchas veces pensamos que el único riesgo de tener relaciones sexuales es un embarazo no deseado. Pero, según un estudio de la Cámara de Diputados, el 30% de los jóvenes mexicanos de entre 12 y 17 años ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, herpes y la más peligrosa, el VIH, que causa el SIDA. Por eso, la abstinencia es el único método 100% efectivo, no solo en la prevención de embarazos, sino que evita enfermedades de transmisión sexual. No te aceleres, mantén una estrecha comunicación con tus padres. Y si ya has comenzado a tener relaciones sexuales, piénsalo una vez más. ¿Realmente vale la pena renunciar a tus sueños por un breve momento de placer? No es lo mismo porque ya no salgo solamente con él, ahora nos vamos a la plaza con la niña, ya no puedo salir mucho con mis amigas, ya no es lo mismo porque ya tengo una bebé. Que no se embaracen muy pronto porque va a cambiar la vida completamente de ellas y que se cuiden, porque no nomás hay embarazos, sino hay infecciones y muchas. Cuando una sale embarazada es olvidarse de tu juventud, olvidarse de que es salir con tus amigas y es basarse en que estás embarazada y cuando tienes a tu bebé a cuidarlo y desvelarte por las noches. Es muy difícil tener a un bebé a una edad joven. Como ya con la responsabilidad de mamá pues ya no puede salir uno porque el niño dónde lo deja. Son muchas responsabilidades. Y pues ahorita sería que hay tiempo para todo, que se cuiden porque ahorita embarazos, infecciones, el SIDA, son muchas cosas. Uno no sabe cómo es el muchacho con el que van a estar. O sea, les pueden mentir y cuánto, pero no saben en realidad cuáles sean sus intenciones y todo eso. Y piensen muy bien las cosas, que pensaran más bien. Aunque van a tener uno y al rato otro y otro, pero al momento de tener el segundo hijo ya no va a ser igual. O sea, pienso yo, porque yo con el mío no puedo. Y ya con el segundo, pues sí estar algo feo. Tener relaciones sexuales no es un juego. Es algo que puede cambiarte la vida. No serás menos hombre ni menos mujer si decides no hacerlo. Al contrario, serás una persona madura que sabe definir sus decisiones. Y tu pareja debe respetarlas. Y si has sufrido violencia por negarte a tener relaciones sexuales, ¡denuncia! El gobierno municipal se preocupa por ti y está para apoyarte. Por eso, el DIF, la Dirección de Salud, Desarrollo Social, Atención a la Juventud y PRONIF implementan esta campaña permanente de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Para que jóvenes como tú y yo podamos cumplir nuestros sueños. No seas parte del montón. Esfuérzate y sé valiente. Termina una carrera profesional para que te superes y nada te haga falta en el futuro. Por eso tú, como yo, DI, ¡NO TENGO PRISA! 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 Gracias por ver el video.